Amigos, continuamos con ustedes y nuestro panel de salud en el día de hoy con sus preguntas. Una persona nos escribe que tiene uticaria, episodios crónicos, salgo alérgica a alimentos y varían según las pruebas, pero cuando los dejo se me va por un tiempo pero vuelve y le varían según las pruebas. El problema, lo que pasa es que las pruebas son muy buenas pero no todas las veces las pruebas van a dar los positivos que se necesitan. Entonces las falsos positivos y falsos negativos. Las pruebas van a depender del producto con que se haga el reactivo. El reactivo muchas veces se hace, por ejemplo, si se hace con un alimento híbrido y entonces cuando estés tomando un alimento natural que sea el mismo tipo de alimento que sea natural el reactivo no va a actuar porque el organismo no va a rechazar el alimento natural pero entonces sí te va a rechazar el híbrido. Por lo tanto, todas las pruebas, todas las pruebas de laboratorio que se hacen en base a los alimentos, pues van a depender del tipo de alimento y la calidad del mismo. En otras palabras, si tenemos un trigo de mucho gluten, pues va a causar un efecto positivo. Va a decir que es positivo a gluten y la persona va a salir reactiva y está con intolerancia al gluten. Pero si, por ejemplo, el gluten está bajo y es un gluten de mejor calidad, es posible que de negativo porque sale bajito. Entonces, por eso no se puede depender mucho de ese tipo de pruebas en base a las circunstancias en que se están haciendo, sino que hay que, cuando se hacen estas pruebas y eso casi nunca lo hacen los laboratorios ni lo hacen los médicos que las mandan a ordenar, hay que hacer selectivo en lo que se va a buscar, ir buscando los alimentos uno por uno, no de tres en tres ni de cinco en cinco, sino de uno en uno para poder determinar exactamente la reacción del organismo. Aún así, los glóbulos blancos van a actuar de manera diferente de acuerdo a las circunstancias en que se está haciendo y la combinación o cómo se consume ese alimento. Por lo tanto, esas pruebas, para que den resultados efectivos, tienen que ser hechas bajo condiciones muy particulares y muy específicas y el que las está haciendo tiene que saber lo que está haciendo, no es a lo loco. Y hay una situación también que se da y es que las personas desarrollan inmunoglobulina. O sea, está la primera reacción de intolerancia o de alergia y si la persona se sigue exponiendo a estos productos que de alguna forma producen algún tipo de reacción o alergia en el sistema, entonces se produce una inmunoglobulina que es un anticuerpo especializado contra la proteína de ese producto. Y entonces ya una vez se hace y se produce la inmunoglobulina, la persona puede tener una memoria hasta de 10 años. Eso quiere decir que si la persona dejó de consumir, por ejemplo, gluten de trigo ahora y la persona es alérgica al trigo y hay inmunoglobulinas especializadas atacando la molécula del trigo, si de aquí esa persona deja de comer trigo y se le va la alergia o se le va la intolerancia o piensa que ya como se le fue la reacción sintomática, ya puede volver a comer trigo al año, a los dos años, a los tres años, vuelve a comer trigo, se vuelve y se activa el mecanismo porque puede durar hasta 10 años la memoria de haber estado expuesto a una sustancia que el cuerpo identificó como extraña. Y eso es lo que pasa en muchas de las reacciones también autoinmunes, que las personas desarrollan inmunidad contra componentes de la proteína de origen animal, contra el colágeno, contra el gluten del trigo, contra proteínas que son complejas. Y entonces la reacción que se da en el organismo es una reacción defensiva precisamente porque el cuerpo desarrolló mecanismos de protección contra esa proteína. Por eso es que ayer precisamente tenía en la oficina una paciente que después de haber estado sin comer carne un tiempo volvió a comer carne y experimentó de un día para otro dolores de todo tipo en todo el organismo. Entonces me dice, pero doctor, ¿cómo es posible que se me produjo ácido úrico? Porque el médico le dijo, eso es el ácido úrico de la carne. Yo le dije, no, no es el ácido úrico porque de un día para otro tú no acumulas una cantidad de ácido úrico como para producir dolores en todo el cuerpo. Es que tu cuerpo reaccionó, tu sistema inmune reaccionó a la defensiva precisamente a veces hasta con estar en contacto, con tocar la sustancia para la cual el cuerpo ha desarrollado inmunoglobulinas es suficiente para que la persona desarrolle una reacción de protección que se puede convertir en una reacción anafiláctica, puede producir un shock anafiláctico que es una reacción severa del sistema inmunológico cuando ha desarrollado inmunidad o ha desarrollado o se ha sensibilizado inmunológicamente contra un antígeno que es una sustancia extraña y entonces se expone nuevamente a ella. O sea que hay que tener mucho cuidado. Lo más seguro es no exponerse a eso que usted ha identificado que le puede producir alergia, aunque sea, aunque sea que ha dado unas veces positivo y otras veces negativo. Lo mejor es no exponerse a eso que usted tiene dudas o que haya salido en algún momento dado como positivo. En arroz y habichuelas. En arroz y habichuelas. Si tú eres alérgico a las habichuelas y las comes siempre con arroz, cuando te hacen las pruebas vas a salir alérgico a las habichuelas, pero también vas a salir alérgico al arroz si te haces la prueba aparte. ¿Por qué? Porque siempre comiste el arroz con las habichuelas y el sistema los relaciona. Eso es en papa y zanahoria. Dime con quién anda y te diré quién eres. Lo tenemos en arroz y habichuelas y lo tenemos en papa y zanahoria. Ahora me lo pueden explicar a mí. Por la papa y la zanahoria nadie sale alérgico, fíjate. Nadie los rechaza y por eso es que se usa en el ayuno sustentado. Bueno, podría darse una situación, fíjate, podría darse una situación aplicando ese principio de dime con quién andas y te diré quién eres. Si la persona come gluten con zanahoria y la persona es alérgica al gluten, puede ser que desarrolle sensibilidad también a la zanahoria por estar consumiéndolo juntos. O sea, que por eso es que tenemos que tener cuidado. Sí, por eso es que tenemos que tener cuidado porque en un momento dado, algo también en exceso que sea complejo en proteína. Y por eso es que nosotros en el ayuno sustentado no recomendamos ningún producto alto en proteína. Y la levadura de cerveza no es alta en proteína, aunque dice que es un protein supplement. Es un producto alto en aminoácidos donde ya la proteína se ha digerido, está enzimáticamente alterada o activada para que entonces no haya ese peligro de desarrollar sensibilidad. O sea, es la incapacidad del sistema inmunológico y el sistema digestivo para desprocesar estas sustancias lo que hace que la persona se vuelva alérgico. Y detrás de esto, pues la manifestación por los injertos y la manipulación genética que se ha hecho con las semillas y los productos que hacen que las personas se tengan que estar enfrentando a sustancias. Por ejemplo, todo este arroz que está siendo cultivado, modificado genéticamente, para las personas que han comido arroz toda la vida, se convierte en algo nuevo, distinto, extraño. Y muchas personas de organismos fuertes y sensibles pueden desarrollar sensibilidad e inmunizarse contra esa proteína de ese arroz que se está cultivando manipulado genéticamente aquí en Laja, que se lo están dando a los niños en las escuelas. De hecho, me llegó una pregunta del arroz y dice, ¿el arroz integral parbolizado es bueno? ¿Qué es? ¿Parbolizado? Parboiled. Parboiled, que está precocido. Parbolizado, sí. Así como el lóncolvence. Es la misma cosa todo, es lo mismo todo. Dígame, licenciado. Sí, Norma, y quería abundar sobre lo que estábamos hablando, que no podemos perderle vista que tenemos memoria celular. Exacto. Y que todo esto, el sistema inmunológico, va creando una memoria celular y la guarda. Y por eso es que muchas personas dicen, llevo tanto tiempo haciendo el ayuno sustentado o cualquier cambio, y todavía reacciono. Y es porque hay una memoria celular que el cuerpo guarda. Por eso, cuando creamos sensibilidad a los alimentos, tú puedes estar comiendo el alimento y no pasa nada. De momento, comes nuevamente el alimento y tiene una reacción alérgica. Y es porque el cuerpo está reaccionando a esa memoria celular que guarda. Amigos, hemos llegado al final de nuestra primera hora en el programa de hoy. Se ha ido bien rapidito, pero no se preocupen y no se vayan. Nos queda una hora más completita de este compartir con ustedes en vivo. Así que los espero después de esta pequeña pausa. ¡Gracias!